Tanto tiempo que he tratado y no he logrado olvidarte Me fascina tu manera de mirarme que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Mira que lo intento, lo intento y no lo logro, yo no sé que tú me echaste Me fascina tu manera de mirarme que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Ay Dios, devuélveme la paz de mis días cuando todavía no la conocía Me fascina tu manera de mirarme que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Solo le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida Llena todo por saber cuál es el truco, el secretico, ojalá ella misma me lo diga Dame tu truquito, tu secretico Ay, dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Dímelo despacio, dímelo a mí Dame tu truquito, tu secretico Yo no sé, yo no sé, yo no sé tu truquito Dame tu truquito, tu secretico Que no te puedo sacar de mi corazoncito Dame tu truquito, tu secretico Me tienes enamorado, me tienes enredado en tus huequitos Dame tu truquito, tu secretico Ahora me pico, cómo está la cosa mi hijito Dame tu truquito, tu secretico Alaray, laray, larito Dame tu truquito, tu secretico Oye, si te gustó, repíteme este corito Dime que es lo que tú quieres Quiere que te diga lo enamorado que me tienes Dime que es lo que tú quieres Solo pienso en ella, no me interesa más tu querer Dime que es lo que tú quieres Tiene todo el derecho de creerse todo lo que se quiere Dime que es lo que tú quieres Dime que es lo que tú quieres Gracias.